Mi cabeza Mi cabeza Questa bactar Si no dejo de pensar Si el otro día hice bien Tuve que echar a correr Y hoy se ríen de mí Casi me he puesto a llorar Dentro de mi habitación Y ahora saldré nunca más Siento que todo el mundo Solo se pija en mí Hasta este punto he llegado Pero no puedo seguir Todo se me ha vuelto negro Dentro de mi mente gris Ya no comprendo ni tengo una razón pa' vivir Todo se corroe dentro de mí Sin ninguna solución Nada ni nadie puede remediar mi terrible situación Quiero vivir sin tener que sufrir hasta el final de mis días Quiero vivir sin tener que oír a todas horas lo que piensan de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!